Tres ejercicios para glúteos y piernas. Primero, sentadilla con salto. Cadera atrás, rodilla por delante, empujo fuerte con los brazos hacia el suelo y un pequeño salto. Opción sin salto. Lunge sobre step. Un pie sobre el step, vamos alternando. Uno atrás, uno adelante, espalda recta, abdomen fuerte. Step de una altura bajita. Triple sentadilla sobre step. Un pie arriba, el otro abajo, hago tres rebotes cambio de lado. Puedes hacer opción con salto o sin salto.